Hola, ¿qué tal carísimos amigos y hermanos que a esta hora están conectados a YouTube y a las redes sociales? Aquellos que siguen las reflexiones del padre Domingo Vázquez Morales en su programa Reflexionando la Palabra. Hola, desde mi casita en la parroquia San Ramón Nonato en Los Mameyes, comparto con ustedes la lectura del Evangelio para este día en el que vivimos el martes de la quinta semana de cuaresma y es el 31 de marzo. Se nos acaba el tercer mes de marzo. Recuerden que el valor para este mes en la iglesia peregrina en la República Dominicana es la solidaridad. Comparto con ustedes el Evangelio para este día en Juan 8 del 21 al 30. Dijo Jesús a los fariseos, yo me voy y me buscarán y morirán por su propio pecado. Donde yo voy no pueden venir ustedes. Y los judíos comentaban, ¿será que va a suicidarse? Y por eso dice, donde yo voy no pueden venir ustedes. Y él continuaba, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que morirán por sus pecados. Pues si no creen que yo soy, morirán por sus pecados. Ellos le decían, ¿quién eres tú? Jesús les contestó. Ante todo, eso mismo que le estoy diciendo. Podrán decir y condenar muchas cosas en ustedes. Pero el que me envió es veraz. Y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús. Cuando levanten al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy. Y que no hago nada por mi cuenta. Sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, quiero compartir contigo, con ustedes, ahora una reflexión del Papa Francisco a propósito del Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy, dice el Papa, al Padre solo el Hijo lo conoce. Jesús conoce al Padre. En efecto, es muy grande la unión entre ellos. Él es la imagen del Padre. Es la cercanía de la ternura del Padre a ustedes. Y el Padre se acerca a nosotros en Jesús. Jesús repitió muchas veces. Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti. Y prometió el Espíritu Santo, porque precisamente el Espíritu Santo es quien hace esta unidad. Como la hace entre el Padre y el Hijo. El Padre, por lo tanto, fue revelado por Jesús. Él nos hace conocer al Padre. Nos hace conocer esta vida interior que Él tiene. ¿Y a quién revela esto el Padre? ¿A quién da esta gracia? La respuesta la encontramos en el mismo Jesús. Como dice en el Evangelista San Lucas. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Solo quienes tienen el corazón como los pequeños son capaces de recibir esta revelación. Solo el corazón humilde, manso, que siente la necesidad de orar, de abrirse a Dios, que se siente pobre, en una palabra, solo quien camina con la primera bienaventuranza, los pobres de espíritu. Muchos pueden conocer la ciencia, la teología incluso, pero si no hacen esta teología de rodillas, es decir, humildemente, como los pequeños, no comprenderán nada. Tal vez nos dirán muchas cosas, pero no comprenderán nada. Tal vez nos dirán muchas cosas, pero no comprenderán nada. Porque solo esta pobreza es capaz de recibir la revelación que el Padre da a través de Jesús, por medio de Jesús. Y Jesús viene, no como un capitán, un general del ejército, un gobernante poderoso, un presidente plenipotenciario, sino que viene como un brote. Según la imagen de la lectura tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 11, en el versículo del 1 al 10, un nuevo brote está surgiendo. Comparto con ustedes esta oración, me la envían desde la página Píldora de Fe. Señor, desde que entraste en mi vida, habitaste mi corazón. Desde ahora solo siento la libertad que me das y las fuerzas para ya no ser esclavo de nada. Te bendigo por sentir alivio en tu compañía cuando se acercan las pruebas, porque a tu lado puedo respirar cuando los problemas quieren ahogarme. Nada puede separarme de ti. Tú eres el gran yo soy, el que dispuso mi corazón a la salvación para disfrutar de tus maravillas al final de mis días. Abre mi entendimiento y todo lo que se ha bloqueado en mi alma, por las cuales no he sabido acogerte y me hacen navegar por laberintos de miedos. Ayúdame a vivir de manera diferente. Quiero esforzarme por llegar a ti con la menor mancha posible. Sé que tu poder no me desamparará en este camino, en esta situación, en esta cuarentena en la que estamos viviendo. Si me fío en ti, nada me faltará. Ruego a María, nuestra madre, nuestra señora de las Mercedes, para que me guíe en el proceso de saber amarte y meditar tus palabras en mi corazón. Y mi corazón se fía en ti, Señor, en todo lo que hay de bueno en ti. Guíame, Señor, guíame, Señor, por el camino correcto. Tú que eres el Rey de Reyes, tú que eres el que vives y reinas en la vida de nosotros. Acompáñame, oh amado mío, poderoso Rey y amigo incondicional, a construir mis días bajo el tesoro valioso de tu perdón y consuelo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, para que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y más bien líbranos del mal. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, les invito para que elevemos una acción de gracias al Padre por la vida de la madre de Monseñor Andrés Napoleón Cárdenas, que ha pasado a la casa del Padre. Deseamos paz a su alma. A la señora Victoria Cárdenas, que Dios la acoja en su santo seno. Amén. Que Dios llene de paz tu casa y bendiga tu vida rica y abundantemente. Tu hermano en el servicio, Padre Domingo Vázquez Morales. En una nueva oportunidad, volveré a compartir con ustedes, reflexionando la palabra. Con la respuesta. ¡Gracias! Gracias.